Muy buenos días queridos alumnos Mendel, mi nombre es Karina Urday y vas a trabajar conmigo el día de hoy el curso de literatura para segundo año de secundaria. El tema de hoy es figuras externas o de dicción. Esta es la parte 2 de figuras literarias. Muy bien, a continuación vamos a ver nuestra diapositiva. Muy bien queridos alumnos, continuaremos con nuestro tema. Figuras externas o de dicción. Esta es la segunda parte de figuras literarias. Bien, a continuación en figuras externas o de dicción nos dice que son retóricas. Las oraciones consisten en la modificación de la forma o sonido de las palabras o de su sintaxis. Sintaxis significa disciplina lingüística. Bien, dentro de las oraciones. Quiere decir que altera la composición de las palabras, frases o discursos. Muy bien, continuamos con la siguiente. ¿Cuáles son estas figuras externas o de dicción? Bien, tenemos la primera. La anáfora. Es la repetición de una palabra o varias al inicio de dos versos o más de dos. Por ejemplo, querrán volarlo y no podrán volarlo, querrán romperlo y no podrán romperlo, querrán matarlo y no podrás matarlo. Se repite al inicio de los versos el querrán, querrán, querrán. Muy bien, esto es un ejemplo de anáfora. Está facilita. Continuamos con la siguiente. La siguiente nos dice que es epífora. Es la repetición de una palabra o varias al final de dos versos o más de dos. Es lo contrario a la anáfora. En la anáfora se repetía al inicio, pero en la epífora se repite al final. Con el siguiente ejemplo te lo explico. Me duelen los cabellos y las ansias. O quémame. Más, más, sí, sí, más, quémame. Se repite al final la palabra quémame. Muy bien, este es un ejemplo de epífora. Continuamos con la complexión. Es la aplicación conjunta de anáfora y epífora. Es decir, se trata de una repetición en el inicio y en el final de dos versos o más de dos. A continuación tenemos este ejemplo. Íbamos a vivir toda la vida juntos. Íbamos a morir toda la muerte juntos. Se repite las palabras íbamos y juntos. Al inicio y al final. Muy bien, esto es un muy bonito ejemplo de una complexión. Continuamos con aliteración. Nos dice que es la persistencia de uno o varios sonidos a lo largo del verso. Por lo general, con la finalidad de reforzar un impacto sensorial o anímico deseado. Muy bien, nos da como ejemplo el siguiente texto. Oh, cuánto tiempo silencioso el alma mira. En su redor su soledad que aumenta. Como un péndulo inmóvil ya no cuenta las horas que se van. Y tenemos como aliteración a la letra o no que se repite en lo largo del verso. Continuamos con nuestra última diapositiva que es polisíndeton. Nos dice que es el uso reiterativo e innecesario de conjunciones. Por ejemplo, porque es pura y es blanca. Y es graciosa y es leve como un rayo de luna. Que se cuaja en la nieve. O como una paloma que se queda dormida. Se repite nuestra conjunción y. Muy bien. Esta clase ha culminado, queridos alumnos, con la finalidad de que tú entiendas y puedas desarrollar tu práctica. Muy bien. Extenderemos el tema en nuestra clase. Hasta luego y cuídate mucho, mi querido alumno. ¡Gracias! ¡Gracias!